Todo ello está siendo intensa en el reconocimiento al municipalismo en Castilla y León que junto a la medalla de oro que hoy recibimos tuvo su antecedente en el saludo de autonomía reformado por ley orgánica 14.2007 de 30 de noviembre que asumió un compromiso expreso con la autonomía local de municipios y provincias de Castilla y León.